La bicicleta te da libertad, te da expresión, en momentos de aburrimiento puedes interactuar con el medio ambiente, puedes interactuar con la misma sociedad, entonces creo que la bicicleta para mí siempre ha sido un equilibrio en la vida. Él es Luis Fernando Saldarriaga, licenciado en educación física, tecnólogo deportivo, especialista en alto rendimiento, conferencista y entrenador profesional de ciclismo, a quien le encantan los espacios con los que cuenta el barrio La Villa de Aburra para montar en bicicleta. El ciclismo es uno de los deportes más completos porque no hay alto impacto, o sea yo en la bicicleta tengo unos ángulos de acción sobre los pedales que me ayudan a que mi circulación sea mejor, a que mis rodillas no sufran de una manera muy atenuante, por el contrario me ayuda a proteger la parte de articulaciones, incluso es recomendado por gente que ha sufrido lesiones de rodilla. Se debe pedalear apoyando el pie por debajo del empeine, no abrir ni ajustar mucho las rodillas, acomodar el sillín entre 35 y 40 grados con el ángulo de la rodilla, no estirar mucho los brazos, soltar los hombros y relajar los codos y mantener la mirada al frente. Esto recomienda Luis Fernando Saldarriaga quien ha preparado a grandes ciclistas como Nairo Quintana, Jardinson, Pantano y Darwin Atapuma. Luis Fernando disfruta de este deporte en sus ratos libres en el barrio La Villa de Aburrá. Llevo ya casi 11 años en el sector, siempre he interactuado con él, entonces me parece un lugar muy agradable que uno puede estar cerrado sin tanta influencia del tráfico vehicular, entonces nos da la posibilidad de mucha seguridad, de que los niños expresen verdaderamente toda su motricidad en torno al deporte o alguna actividad lúdica deportiva que es muy importante para ellos.